Y para evitar que se construya en la provincia de la hidroeléctrica Piedra del Sol, para este domingo en el municipio de Pinchote, su comunidad organiza un gran firmatón. Con esto quieren hacerle saber al departamento un no rotundo a este proyecto. Llegar directamente a todas las personas y que las personas manifiesten cuál es su punto de vista y con esto lograr que, si es que realmente el proyecto se logre generar como lo queremos nosotros, como estamos promoviendo, que gane el no, pues que el proyecto se pueda blindar por este mecanismo de participación que tiene obviamente un ámbito legal. Hemos hecho reuniones ya en la mayoría de veredas de la parte alta del municipio de Pinchote, pues en la parte baja ya está la gente un poco más sensible al tema. Hemos tenido muy buena acogida. Las personas que han ido han sido conscientes que el daño es para todos, no solamente para la parte baja como se pretendía, sino para todos los que integran el municipio de Pinchote. Todos estamos en que hay que luchar en contra de la hidroeléctrica o proyectos hidroeléctricos en este caso. Con esta firmatón también se busca llegar a una consulta popular. Bueno, pues para nosotros, el comité promotor que nosotros estamos impulsando de ciudadanos pinchotanos, pues el alcalde hasta el momento nos ha dicho que presentemos la consulta, que presentemos la propuesta, perdón, y que él ya mirará, pues, si da la bebelía, lo que queremos y lo que le pedimos ahora que están los medios de comunicación ayudándonos es que el alcalde se ponga la mano en el corazón y realmente avale esta posición que estamos en tiempo. Es que también hay que mirar que por vía fast-track se ha escuchado que el gobierno nacional quiere, digamos que pronto un poco blindar esas consultas populares porque están perdiendo un poco la autonomía. Entonces, estamos en el tiempo perfecto para poder hacer. También ya sabiendo que San Gil Cabrera también va a hacer la consulta popular. Entonces, para que los municipios afectados, o la mayoría de los municipios afectados, todos estemos andando en un mismo ritmo. Esta actividad dará inicio a partir de las 10 de la mañana en el parque principal. Cuando la gente sale de la Eucaristía en Pinchote y ves cuando hay más afluencia, va más o menos hasta las 2 de la tarde. Ese es más o menos el horario, 4 horas de firmatón para ver que las personas que no hayan asistido a las reuniones y que no han podido firmar, ese día sí lo hagan.